Para continuar, vamos a darle la palabra a un luchador de larga trayectoria, muy conocido por la militancia del Partido Obrero, dirigente nacional del Sindicato de Profesores Universitarios de Brasil, compañero Osvaldo Colliola. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la atendencia del Partido Obrero por haberme invitado a hacer uso de la palabra aquí y como el tiempo que tengo para hablar es limitado, quiero ir directamente al grano, a lo que pienso yo que puedo aportar aquí, especialmente como militante en el Brasil. Yo soy dirigente del Sindicato Nacional de Profesores Universitarios. Las universidades públicas van a hacer inmediatamente el Brasil el teatro y un enfrentamiento brutal. ¿Por qué va a ser el teatro? El ministro de Educación acaba de declarar, provocando una conmoción en todas las universidades públicas, que las universidades públicas brasileñas se dedican básicamente al cultivo de marihuana, con hectáreas y hectáreas cultivadas, y las facultades de química y los institutos de farmacia se dedican a la producción de drogas sintéticas. O sea que encuadra el disciplinamiento de las universidades dentro de la lucha contra el narcotráfico. El año pasado el gobierno fascista de Bolsonaro comenzó a desconocer una cláusula constitucional que obliga al presidente a nombrar como rector de las universidades públicas aquel que fue elegido por la comunidad universitaria, o sea que ya hizo eso. Y ahora piensa dar un nuevo paso, porque es un gobierno que sostiene que la lucha contra el narcotráfico es una incumbencia del ejército y de la policía. O sea que piensa nombrar como rectores de las universidades, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, a los militares. Con lo cual nosotros tenemos un congreso nacional de nuestro sindicato en inicio de febrero del año que viene, con más de mil delegados, y vamos a tener que salir de un enfrentamiento muy violento en relación a esta cuestión. Pero esto es apenas una pequeñísima introducción. ¿Qué estamos viviendo en este momento en América Latina? En mi opinión, en nuestra opinión, porque hablo en nombre de un núcleo de militantes también brasileños. Es el siguiente, es el primer episodio de una ola de movilizaciones populares y de lucha de clases en toda América Latina, y que va a poner al rojo vivo, que no tiene antecedentes históricos, y que va a poner al rojo vivo, como nunca antes en la historia, la cuestión de la crisis de dirección. O sea, de la ausencia de una dirección que esté a la altura de la profundidad de la lucha de clases y de las cuestiones políticas que esta lucha de clases plantea en este momento. Pero la cuestión de la crisis de dirección es necesario precisarla, si no es la repetición de un cliché. Hoy ya leímos en textos clásicos la crisis de dirección, el programa de transición, somos trotskistas, y entonces la crisis de dirección. ¿En qué consiste la crisis de dirección hoy? Bueno, en primer lugar, ahí está una lista de países. Se podrían agregar otros en donde hay crisis políticas grandísimas, Nicaragua, Venezuela y principalmente Brasil. Las crisis políticas, las crisis económicas y las luchas de clases se alimentan mutuamente, no corren por carriles separados o cualquier, como se dijo recientemente en un documento, de la fracción que actualmente ocupa la dirección del Partido Obrero. Para que se tenga una idea, lo siguiente. En Brasil, el gobierno de Bolsonaro quería salir de una perspectiva de defo, de calote, como se dice en Brasil, a través del remate del petróleo de aguas profundas, que fue sometido a remate hace pocas semanas en Brasil, ¿cierto? Con la esperanza de grandes ofertas por parte de las multinacionales del petróleo. No hubo ofertas. Lo que puso en cuestión todo el plan económico del gobierno Bolsonaro. ¿Y por qué no hubo ofertas? Según un informe publicado por la Unión de Bancos Suizos, es porque los capitalistas internacionales no quieren invertir en América Latina por la inestabilidad política manifestada por las grandes movilizaciones que están sucediendo. O sea, que las movilizaciones en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en todos esos países, hicieron fracasar nada menos que el remate del petróleo de aguas profundas del Brasil, que es uno de los más importantes del mundo. Lo cual demuestra que estamos frente a una crisis de naturaleza latinoamericana. Yo les quiero llamar la atención apenas sobre dos cosas que sucedieron en Brasil. En Brasil y en Bolivia. En Brasil nosotros estamos bajo el impacto de dos noticias importantes. La primera es una cosa que solo nuestra corriente anticipó. Porque cuando ganó Bolsonaro, la opinión ultramayoritaria dentro de la izquierda, aquí fue dicho que era que la iniciativa estratégica correspondía a la burguesía. Bueno, una cosa medio así, una cosa medio rara. En otros países se dijo otra vez. En Brasil lo que se dijo, se viene el fascismo. Aquí se viene una coalición indestructible de los milicos y los evangélicos en un partido que no sé por qué se llama social liberal, ¿cierto? Y esto va a arrasar por todo. Y nosotros dijimos que ese partido social liberal era una colcha de retazos, una suma de intereses corporativos contradictorios y que esa coalición no se sustentaba. Y que las luchas populares no iban a esperar la consolidación o cualquier cosa del gobierno Bolsonaro. Yo me acuerdo que dije esto en Grecia, porque estaba por ahí en ese momento, y después, en una charla, los diarios gregos me contactaron, yo estaba en Brasil, para que explicara mejor porque no se esperaban lo que pasó en Brasil, que millones de jóvenes y de profesores salieron a la calle para combatir la privatización de la educación impulsada por el gobierno de Bolsonaro. Solo nosotros lo pedimos. Y Bolsonaro, ahora, acaba de hacer una cosa extraordinaria. Fue elegido presidente con 60% de los votos por un partido político y acaba de abandonar, dando un portazo, ese partido político, y acaba de fundar otro partido político, que se llama Alianza por el Brasil, cuyo afiche está compuesto de balas y tiene como afiche de propaganda al propio Bolsonaro empuñando una ametralladora y apuntando. O sea, es un partido de naturaleza fascista. Sin la menor duda. Y contradictoriamente con esto, o aparentemente contradictoriamente con esto, lo acaban de liberar a Luis Inacio Lula da Silva, que tenía condena en segunda instancia por más de casi 13 años de prisión, que estaba hace un año y medio preso, y salió. Después de una votación muy dividida en el Supremo Tribunal Federal, reflejando una presión que, digamos así, de todo un sector de la burguesía, que incluyó al Poder Judicial, de que le están retirando el apoyo a Bolsonaro. La principal red de televisión prácticamente llama a que lo volteen a Bolsonaro. No importa aquí explicar por qué, porque tiene un conflicto al respecto del monopolio de los medios de comunicación. Y Luis Inacio Lula da Silva salió y dijo unas cuantas cosas, dice que va a ser una caravana, pero dijo dos cosas fundamentales. La primera, hay que esperar dos mil veintidós. Hay dos mil veintidós. Hasta el dos mil veintidós hay que aguantárselo a Bolsonaro, porque ahí le vamos a ganar. Con una coalición política enorme, que ya están seguramente queriendo montar, que va a ser lo que se llama un frente popular sin orilla derecha. O sea, mucho más a la derecha de lo que fueron las coaliciones políticas a través de las cuales el PT gobernó el Brasil durante trece años. La segunda que dijo es que lo de Bolivia es atroz y que la culpa de todo lo que está pasando en Bolivia es de Evo Morales. Porque se presentó para un cuarto mandato, para una reelección en cuarto mandato. O sea, que el responsable por el golpe de Estado, por las movilizaciones y por una represión brutal que ya se cobró más de treinta muertos y todo lo demás, no son los fascistas de Santa Cruz de la Sierra, sino Evo Morales. Lo que es una concesión extraordinaria, o sea que, es decir, el responsable no es el fascismo, el gobierno de Bolsonaro, al que hay que aguantar hasta 2022, y el imperialismo norteamericano a través de Trump, sino Evo Morales. Porque quiso elegirse nuevamente por cuarta vez como presidente del Brasil. Es extraordinario todo esto. Porque preanuncia una evolución hacia la derecha del Partido de los Trabajadores, que es el partido que más está creciendo en Brasil en este momento, como nunca se vio. En segundo lugar, otro detalle, y aquí vuelvo a que la cuestión es la crisis de dirección, y voy a intentar desarrollar este como último concepto, es una cuestión de la izquierda. Es una declaración de Álvaro García Linera, que es el vicepresidente o destituido, que ahora está en México, de Bolivia. Este Álvaro García Linera declaró que lo que está sucediendo en Bolivia es una lucha de los blancos contra los indios. O sea, no es una lucha de clases, no es un golpe de Estado destinado a más aclarar a la clase trabajadora, sino que es una lucha de los blancos contra los indios, que viene de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los tiempos de la colonización española, intentando desesperadamente poner una crisis como nunca conoció Bolivia dentro de los marcos de la ideología con la cual él y Evo Morales llegaron al poder, que es el indigenismo. Pero sucede, y yo mencioné a Evo Morales y García Linera, que es el autor ideológico del indigenismo que llevó a Evo Morales en su momento en 2005 a vencer las elecciones, y mencioné Luis Inácio de Lula da Silva, porque actualmente lo que la izquierda discute es que tenemos problemas nuevos, el indigenismo, la cuestión étnica y todo lo demás. cuando en realidad Evo Morales de un lado y Lula da Silva por el otro son productos de la izquierda latinoamericana y no el verso que nos intentaron vender que era apenas, era una, como decía Sarmiento, una verdad parcial, o sea, la peor de las mentiras. a saber de que Evo Morales era un liderazgo indígena que había surgido por la emergencia del movimiento indígena y que Lula da Silva era un liderazgo que había surgido por la emergencia de un nuevo movimiento sindical en Brasil. Tanto Evo Morales y la ideología con la cual se constituyó la coalición que los llevó al poder fue un producto de la izquierda. Fue la izquierda lo que lo elaboró en el momento en que la Unión Soviética se hacía pelotas y que se producía una crisis mundial paralela a la llamada globalización. Yo me acuerdo, es una anécdota que Altamira que está aquí se la debe recordar, la primera vez que yo oí hablar del indigenismo, o sea, de que la cuestión racial había sustituido a la lucha de clases en un ámbito político no fue en un seminario académico, fue en el foro de San Pablo de 1990 planteado por el delegado boliviano. Me acuerdo porque Altamira estaba y yo también y estábamos como representantes del partido obrero en ese foro y nos opusimos a esa caracterización. Le preparaba la conciliación de clases histórica bajo una nueva forma ideológica frente al agotamiento de las formas políticas e ideológicas precedentes. Y el liderazgo de Lula en Brasil no fue construido a partir de la emergencia del sindicalismo, fue construido a partir del trabajo de la izquierda histórica stalinista y en parte también trotskista dentro del partido de los trabajadores. Lo que se presenta actualmente como crisis de dirección es el agotamiento completo de estas fórmulas pero estas fórmulas tienen su origen en la izquierda. Fueron la manifestación de la crisis de la izquierda frente a la disolución de la Unión Soviética y frente a la crisis mundial. Y yo quiero para ir concluyendo decirles dos cosas básicas. Nosotros tenemos ahora un deber político que es lanzar las bases para proponer, para edificar una dirección política revolucionaria que esté a la altura de los acontecimientos que están sucediendo y de los muchos más graves que van a suceder en breve plazo en América Latina y lo tenemos que hacer no sólo proponiendo consignas etcétera lo que se hace cuando se hace política evidentemente sino proponiendo una superación en términos de programa a escala latinoamericana y a escala mundial del programa que ha dominado a la izquierda y que fue victorioso parcialmente en toda América Latina en las dos décadas que estamos asistiendo de este nuevo siglo del siglo XXI. O sea que tenemos que proponer una superación programática y proponer una estructuración política en América Latina y tenemos que ir pensando en los pasos que tenemos que dar en ese sentido para superar programáticamente una izquierda que va a tener un papel totalmente que ya tiene un papel contrarrevolucionario en las actuales circunstancias. En Brasil decir que hay que esperar 2022 para bajarlo al Bolsonaro ya no es un insulto. para un gobierno en el cual ha habido más asesinatos en las favelas del liderazgo del movimiento campesino etcétera que ningún gobierno precedente bajo la llamada democracia brasileña. Tenemos que proponer una superación programática. El segundo elemento que yo quiero plantear aquí es que las bases para esa superación programática no las tenemos que sacar de una galera porque las hemos venido desarrollando a lo largo de las últimas décadas por haber sido la única corriente política que registró y criticó todos los momentos de esta elaboración política que hoy tiene que ser superada programáticamente para que haya la posibilidad de una alternativa política política a la altura de la movilización revolucionaria que se desarrolla y que va a desarrollarse más profundamente todavía en toda América Latina. Eso está. En nuestros documentos está. Ahí fuera vi que están vendiendo en defensa del marxismo. Compren todos los números. Está todo ahí. Y que no los tienen. Está todo ahí. ¿Cierto? Los únicos que discutimos con el indigenismo boliviano que era un retroceso en relación al indigenismo histórico y a la elaboración de marxistas como Mariategui en relación a la cuestión indígena en los países andinos los únicos que discutimos con eso desde el primer momento fuimos nosotros. Nadie más. Ahora, yo no estoy proponiendo que se lea esto o que se haga una reconstitución histórica. O sea, que durmamos en los laureles porque hay problemas políticos nuevos y los tenemos que enfrentar con el relojamiento político y todo lo demás. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos cabe? Retomar ese hilo conductor la lucha política en el interior del Partido Obrero a la que no me voy a referir en extenso porque yo no vivo en Brasil y no voy a entrar en todos los detalles, ¿cierto? Porque se me escaparían muchos con toda seguridad, ¿cierto? Pero que frente a la cual tomamos posición porque yo caracterizo que independientemente de las chicanas y huevadas que se dijeron, esta fracción dirigente ha demostrado dos capacidades con carácter infinito. La primera es la de ser infinitamente faccional y la segunda es la de la capacidad infinita de decir huevadas, ¿cierto? He visto el último artículo que es sabio... Ya que estamos aquí, el último artículo que salió en Prensa Obrera sobre Bolivia, parece obra de un delirante. Bueno, muy bien. Nosotros, esta lucha política sin embargo no puede agotarse en estas cosas, tiene que ser planteada como una lucha política en el cuadro de esta crisis de la izquierda y de la crisis espectacular de sus criaturas políticas principales o las bien conocidas que son Lula, por ejemplo, y Evo Morales por el otro. Lo de Bolivia es terrible. Lo primero que se dijo, esto es lo de Perón en el 55. El tipo se agarró en vez de la cañonera paraguaya, se fue en el avión mexicano y se fue ahí, qué sé yo. No, es mucho peor que lo de Perón en el 55. Mucho peor. ¿Por qué? Porque a Perón en el 55 se rajó a España y lo enfrentó a la lucha. Pero después también proscribieron al partido peronista. En Bolivia están haciendo una masacre para promover una salida electoral en la que el partido de Evo Morales no va a ser prostito, va a participar y lo van a integrar. Y probablemente se hagan pelotas en ese proceso. O sea, es una versión mil veces empeorada, no, la repetición, del fracaso histórico del nacionalismo para dar una solución a los problemas y para ponerse a la altura de las tareas históricas y de la lucha de clases en América Latina. Por lo tanto, está planteado un enorme desafío. Esta lucha política que se desarrolla a partir de la tendencia del Partido Obrero tiene un alcance en primer lugar latinoamericano y no puede desarrollarse apenas como lucha de carácter nacional o interno a un partido, sino como lucha internacional y que concierne a toda la izquierda de América Latina. Porque de la resolución revolucionaria de esta lucha depende el futuro de todo nuestro continente y en gran parte también de la lucha de clases mundial. Muchas gracias, es lo que tenía para eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!